Negros Pero eras a mí, a quien chequeabas, cara de gitana, dulce apasionada, de este color, con una espada En los caminos, paga tu destino, pillas el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y hay el fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas, mi borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, quita la mía? Es esta mi canción desesperada, que te clama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Música 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 Música